En su visita a la ciudad de Tunja, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, durante la firma del Acta de Compromiso del Acuerdo Estratégico para el Desarrollo Urbano de la Capital Boyacense, avaló una inversión sin precedentes por 162 mil millones de pesos, ratificando su cariño y gratitud con la ciudad. Boyacá es el único departamento de los 32 departamentos de Colombia que ha tenido el privilegio de firmar un contrato plan y también de haber firmado para su ciudad capital un acuerdo estratégico de desarrollo urbano. Cómo me complace a mí como presidente haber podido presenciar el día de hoy la firma de este acuerdo estratégico que hemos impulsado tanto, donde el señor alcalde ha venido insistiendo y donde el señor gobernador ha venido también haciendo todo lo que está a su alcance. Santos Calderón también reiteró al alcalde Fernando Flores Espinosa que su compromiso continuará con otros proyectos de gran interés para la capital boyacense. Y cuente usted, querido alcalde, con el apoyo irrestricto del presidente de la República y de todo el gobierno nacional, escuche bien, señor ministro del Interior, para que esa ley que vamos a pedirle a la bancada parlamentaria de Boyacá, aquí hay dos de sus representantes, esa ley que convierte a Tunja en distrito histórico y cultural sea una realidad, ojalá en esta misma legislatura. Por su parte, el alcalde Fernando Flores resaltó el compromiso del presidente de la República y el gobierno nacional para hacer realidad los recursos para los 11 proyectos de inversión que le cambiarán la cara a la capital boyacense. Con la que será posible dar un paso significativo en materia de progreso y un avance sustancial para reposicionar a Tunja como una ciudad trascendente en nuestro país. Estos acuerdos entre la alcaldía y el gobierno nacional invitan a que las distintas fuerzas locales se comprometan a trabajar mancomunadamente en favor del desarrollo de Tunja que bien se merece un futuro más próspero, que garantice menores índices de pobreza y desigualdad, más oportunidades económicas, mejores perspectivas para los campesinos y un desarrollo territorial que nos ponga de cara al tercer milenio y sea un incentivo para la inversión privada y en definitiva para la competitividad. Asimismo, el burgomaestre convocó a las distintas fuerzas locales a que se comprometan a trabajar unidas por el desarrollo de Tunja. Así las cosas con la firma de este importante acuerdo queda ratificado el compromiso para con la ciudad y así lograr su desarrollo y progreso. Una nueva expresión del presidente de la república de preferencia por el territorio boyacense. Este plan estratégico de desarrollo urbano para la ciudad de Tunja unido al contrato plan del departamento de Boyacá da noticia de que el único departamento que tiene plan estratégico para su capital y para todo su territorio es el departamento de Boyacá con una suma importante para nuestra capital y con una suma importante para todo el departamento. Acuerdos como estos forman parte del desarrollo integral para que Tunja sea una ciudad en constante evolución y que sobresalga en la ejecución de sus proyectos. Significa una nueva inversión, es el único departamento que tiene dos contratos plan un contrato plan para el departamento y un contrato plan para la ciudad capital.